¿Qué tal? Soy Augusto, soy De La Chuleta Osler y vamos a hablar un poquito acerca de la infección por clostiroides difíciles, ¿no? Primero decir que no siempre hay megacolon, no siempre es una colitis pseudomembranosa y lo que me gustaría hablar en este muy corto video es, vamos a hacer un repaso, unas pinceladas muy cortitas un repaso muy breve a la parte de la clínica y luego vamos a hablar acerca de las imágenes radiológicas lo que podríamos ver en las distintas imágenes y cuándo nos sirven y cuándo no. Primero hablar en quién tenemos que pensar una infección por clostiroides, por clostridium difficile. Paciente con edad avanzada que ha estado hospitalizado y que ha recibido antibióticos, ¿no? Incluso esto puede ser en las últimas tres semanas hasta en los tres meses últimos. Paciente, repito, edad avanzada, más de 65 años que ha estado hospitalizado, sobre todo si ha recibido tratamiento con antibióticos o si ha recibido antibióticos fuera del hospital. Hablamos de quinolonas, clindamicina y betalactámicos, ya sean penicilinas o céfalosporinas. Y que además de esto el paciente tiene diarrea, más de tres deposiciones en 24 horas y no tengo ninguna otra explicación. El paciente no toma laxantes y bueno, y justamente está asociado a esto de la hospitalización de los antibióticos y ojo, con o sin fiebre. Recordemos que los abuelitos muchas veces no hacen fiebre. Entonces, recuerden, muy asociado. Ese paciente es más de 65 años que está hospitalizado con antibióticos y luego hace diarrea. Cuidado, cuidado, porque podría ser una infección de clostiroides. Entonces lo que hacemos es el paciente acude a urgencias y lo más rápido no es un cultivo. Lo que hacemos es una búsqueda de la toxina del clostridium. Los clostridium de una toxina, buscamos la toxina A, B o en los lugares con más recursos lo que hacen es buscar los genes de la toxina. Suele pasar a veces que por el grado de inflamación hay un híleo. A veces el paciente está tan grave que ocurre el híleo paralítico, el megacolon o incluso la perforación. En caso de híleo el paciente no puede hacer deposiciones, se hace un frotis fecal. Suele ser suficiente para buscar la toxina. Pero lo mejor es una muestra de esas para realizar esa búsqueda de la toxina. Y luego pues pasamos a las radiografías. Pero ojo, la radiografía no hace el diagnóstico de la infección por clostridium. La infección por clostridium es clínico, no es por anamnesis, por historia clínica. Pero luego lo que queremos ver es si hay dilatación del colon, si hay alguna complicación como perforación. Sobre todo si el paciente tiene mucho dolor y defensa, sobre todo. En la radiografía podríamos ver la dilatación colónica. A veces hacen la endoscopia, pero la endoscopia no va a ser urgente. Y solo con la endoscopia podemos ver las pseudomembranas, que son como islitas, como de pus, de material fibrótico que le llaman pseudomembranas. La ausencia de pseudomembranas no excluye la infección por clostridium. Por eso es que no hay que llamar a la enfermedad colitis pseudomembranosa. Y luego, cuando la infección es mucho más grave, se hace un estudio por TAC, es decir, el paciente tiene defensa abdominal o está estreñido. Entonces, realmente sospechamos de un megacolon tóxico. El paciente tiene signos de sepsis con hipotensión, con taquicardia, con disminución del estado de conciencia. Y aparte tenemos la sospecha de una infección por clostridium. Hacemos un estudio radiográfico mucho más extenso. Y aquí sí que vemos los criterios de megacolon, que sería en una parte del colon cualquiera más de 7 centímetros, o el ciego, que es la parte más grande del colon, más de 12 centímetros. Entonces, ahí ya hablaríamos de megacolon. Otros signos radiográficos conocidos son, por supuesto, si vemos aire libre, hablamos de perforación. Hay un signo muy conocido que se llama signo de la impresión del pulgar, que se ven como varios pulgares apretando en el interior del colon. Eso se ve en radiografías y en tomografías. Eso es un signo de edema submucoso, sobre todo en las tomografías se ve. Y el engrosamiento de la pared con signo de diana, ¿no? Cuando el corte es transversal al ase intestinal y se ve el engrosamiento de la pared, se ve como una diana, como un blanco. Todos estos son signos de colitis, colitis, inflamación del colon. Repito, esto no necesariamente significa megacolon, no el megacolon ni la sedomembrana, no descartan la infección, pero sí colitis. Entonces, colitis con el antecedente del antibiótico, edad avanzada, hospitalización reciente, cuida esa infección por clostridium, toxina, lo confirma y hasta el diagnóstico y tratamiento. Las sedomembranas lo que hacen es el signo del acordeón, que es como una especie de acordeón al apretarlo. Se ve también en las tomografías. Acuérdense que no solamente las infecciones asociadas a antibióticos son por clostridium, también tenemos infecciones de reas infecciosas después de antibióticos por Staphylococcus aureus, Klebsiella, Ocitoca, Clostridium perfingens, otros clostridioides y Salmonella. Siempre la diferencia, la respuesta final lo tendrá el test del antígeno, el test de la toxina. Vamos a dejarlo ahí. Gracias por visitar YouTube. Gracias por visitar Instagram. Soy Augusto, este es La Chuleta Osler. También puedes encontrar esto en la página web www.lachuletaosler.com